Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá, a cada uno de los medios de comunicación, radiales, televisivos e impresos y digitales. Bueno, con Cristina, la directora de Educación del municipio de Salto, estamos reunidas para poder comunicar y socializar la propuesta de verano en el marco del programa Escuelas Abiertas de Verano 2023, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y la colonia de vacaciones a cargo del municipio de Salto que articulamos en forma conjunta para generar la mejor propuesta posible para nuestros niños y nuestras niñas del distrito de Salto. Buenos días. Bueno, ya llegando fin de año, estamos contentos en forma conjunta, una vez más, municipio con jefatura distrital y la provincia de Buenos Aires, estamos llevando adelante el programa de Escuelas Abiertas de Verano y Colonia Municipal. La Colonia Municipal abarca a nuestros niños de centro de día y en una etapa se incluyen los chicos de taller protegido con actividades propias de lo que son los profesores de cada ámbito de competencia. El resto de los niños, niñas y jóvenes de todo el distrito van a hacer su inscripción a través de las sedes que son establecimientos educativos y que después ya Ana les va a explicar bien a dónde tienen que inscribirse, dónde tienen que hacerse presente y en el plazo que se va a desarrollar. Estamos hablando que la Colonia Municipal y Escuela Abierta de Verano se va a desarrollar en el transcurso del mes de enero. Vamos a tener una vez más la posibilidad de usar el predio del Club Náutico en un acuerdo conjunto y cooperativo en donde la municipalidad, en forma conjunta con las autoridades, y aprovecho para agradecer a quienes integran la comisión del club, la voluntad y la predisposición para recepcionar a todos nuestros niños y jóvenes y dar la posibilidad de que cuenten con un espejo de agua y un espacio totalmente acondicionado y seguro. También vamos a tener el transporte para que los chicos de los espacios más lejanos, como son los chicos de la primaria 7 y de la primaria 1, puedan trasladarse hacia el predio, y así también los chicos del centro de día municipal. Para nosotros es muy importante que ustedes, papás, familias, entiendan que esta propuesta es una propuesta educativa, que ya la va a explicar Ana, y que es una propuesta que hace no solo a la recreación, sino también a contemplar que nuestros niños, niñas y jóvenes tienen la posibilidad de seguir aprendiendo en este receso escolar de verano. Así que, sin otra particularidad, le voy a dar la palabra a Ana para las cuestiones técnicas de educación. Bueno, con respecto a los aspectos técnicos, les voy a decir primero cuáles son las sedes que abarcan el programa Escuela Abierta de Verano. Tenemos la EP, voy a ir despacito, así la gente me escuche y me presta atención, la EP número 1 y la secundaria número 3, la EP número 3, la EP número 7 y la escuela secundaria número 4, y la EP número 29 y la secundaria número 6. Eso en el Distrito de Salto. En el Distrito de Arroyo Dulce es la EP número 16. Los niños que están contemplados dentro de la población escolar que va a asistir al programa es de primaria y secundaria, son los niños de 6 años, 5 o 6 años en adelante. Lo que nosotros les vamos a pedir, el horario es de 8 y media a 12 y media, vamos a considerar el servicio alimentario en todas las sedes y la única diferencia es que en la sede de la EP número 7 y secundaria número 4, con un trabajo articulado del Consejo Escolar de Salto y Desarrollo Social, van a garantizar el comedor en el barrio Balaco para darle la porción y la ración de comida correspondiente al día porque en la escuela no tenemos, no podemos brindar ese servicio. Es decir, va a estar garantizado el SAE para todos. Yo no puedo dejar de agradecer acá en este espacio también el trabajo que está haciendo el Consejo Escolar para garantizar el SAE y para garantizar la compra de materiales deportivos que llegó con fondos de la provincia para que las escuelas puedan desarrollar diferentes propuestas educativas de los proyectos pedagógicos que desarrollen. Por otro lado, decirles que el programa va a transitar de 8 y media de la mañana a 12 y media de la mañana, son 4 horas de lunes a viernes. ¿A partir de qué día de enero? El día va a funcionar a partir del día martes. El día lunes, lo que nosotros les vamos a pedir a las familias, que entre las 10 y las 12 del mediodía, se acerquen a las escuelas sedes, que nombré minutos atrás, para inscribirse. Porque nosotros tenemos pocos preinscriptos, pero sabemos que los chicos llegan el primer día para la escuela de verano y tenemos que tienen que estar inscriptos. Entonces, por favor, les pedimos, acérquense el día lunes a las escuelas sedes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, los van a estar esperando para hacer la inscripción correspondiente. Y por último, quiero invitar a aquellos estudiantes de nivel secundario que quieran acceder a una propuesta recreativa, lúdica, en un espacio con espejo de agua y verde, que es una oportunidad que tienen para que ponemos a disposición de ellos. Por eso tomamos la decisión de sumar tres sedes de escuelas secundarias. Porque si no, los chicos de secundaria nos quedaban dando vueltas, no se podían adaptar a incluirse a los chicos de primaria y terminaban abandonando. Así que bueno, ese fue el cambio que hicimos para ver si logramos dar respuesta a la demanda de los jóvenes. Yo quería agregar una cosita más. En primer término, agradecer también al Club de Arroyo Dulce, de Amigos Unidos, que también, en forma colaborativa con el municipio, hizo convenio con la municipalidad para que sea sede con el espejo de agua. Y eso es muy importante para este municipio, tanto para nuestro intendente, el Cura, como todos lo llamamos, y Camilo como Secretario General, en la coordinación de articular estas propuestas y brindar los recursos municipales a lo que es un programa de provincia que viene a través de Dirección General de Escuelas, es fundamental. Nosotros entendemos que sin el aporte de salud, sin el aporte de bienestar social, de educación, de la dirección de deportes y de los espacios, como uno les dice, públicos, privados, que en este caso son las sedes sociales de los clubes, no podríamos desarrollarlos. Por supuesto que no dejamos de contemplar lo que es el recurso humano que pone la provincia de Buenos Aires, los recursos para el servicio alimentario escolar y el servicio de equipamiento al mantenimiento y a las sedes educativas. Entonces, este trabajo articulado como política pública, tanto municipal y provincial, en forma conjunta con jefatura distrital, es la base de que entre todos podemos hacer las cosas mejor, siempre aunando esfuerzos, criterios y siendo prácticos. Por eso, bueno, nuestro intendente y nuestro secretario general siempre ponen a disposición el municipio entendiendo que si no hacemos esto todos juntos, no es posible. Y solamente para cerrar digo, nosotros trabajamos para y por los chicos. Ellos son los que nos guían, son los que nos orientan y son los que nos impulsan a trabajar cada día para generar las mejores propuestas posibles respondiendo a sus demandas. Así que, mientras tengamos claro cuál es la finalidad y el objetivo principal, las cosas y todo va surgiendo y fluye y aparece y se resuelve. Por favor, cierro diciendo esto, acérquense el lunes a las sedes administrativas para inscribirse, porque si no después se presentan con la malla, la mochilita, que quieren subirse al colectivo y no los podemos subir porque no tenemos el papel. Soy muy sintética y muy simple, pero es lo que nos pasa. Así que acuérdense, EP1, EP7, EP29, EP3 y las tres escuelas secundarias que articulan con estas escuelas, acérquense a inscribirse el día lunes de 10 a 12. Gracias a ustedes y muy feliz año nuevo y que realmente, yo digo el nacimiento del niño Jesús, nos ilumine para tener un pueblo en paz, que lo necesitamos. Felicidades a todos.